El Barrio Primero de Mayo se prepara para vivir un hito deportivo con la celebración del primer torneo femenino de fútbol en su cancha principal. El organizador Alirio Uribe relató la relevancia de este campeonato y la solicitud de la comunidad para crear un espacio inclusivo para las mujeres de la ciudad. Debido a la necesidad que nuestras mujeres nos han manifestado sobre querer jugar fútbol acá en Barranca de Almeja porque casi no hay torneos de fútbol, la Junta de Acción Comunal del Barrio Primero de Mayo quiere hacer esta invitación a todas nuestras mujeres, a todos nuestros equipos de fútbol femenino para que participen en la primera Copa de Fútbol Femenino Categoría Abierta Barrio Primero de Mayo. El viernes 9 sobre las 7 de la noche se llevará a cabo el Congresillo Técnico en el Salón Comunal del Barrio. Durante este encuentro se determinarán los clubes participantes y se establecerá el reglamento del campeonato. Este evento es crucial para organizar un desarrollo justo y equitativo de los partidos y promover así un ambiente de competencia sano y respetuoso. El organizador del torneo aprovechó la oportunidad para enviar una invitación abierta a todas las mujeres de la comunidad y de la ciudad para que se integren y disfruten del deporte. La creación de este torneo representa un paso importante hacia la inclusión y la equidad de género en el ámbito deportivo, brindando a las mujeres la oportunidad de demostrar su talento y pasión por el fútbol. De parte de la Juntación Comunal del Barrio Primero de Mayo extendemos la invitación a que todos los equipos femeninos que participan en los torneos de minifútbol participen acá en nuestro primer torneo de fútbol, ya que va a ser el primero en Barranca Bermeja y queremos que ellas sean las protagonistas de nuestro evento. Este torneo femenino de fútbol en el Barrio Primero de Mayo es un ejemplo de cómo el deporte puede ser un motor de cambio social y una herramienta para promover la igualdad. Con este evento se espera que se habrán más espacios para que las mujeres desarrollen en el ámbito deportivo y se rompan las barreras que limitan su participación.